en cambio de frente. Comenzamos nuestro especial con un cobrito pequeño. Hace una semana me tiraron de todo, de todo acá en este espacio, sobre todo el señor David Gutiérrez, Juan Felipe se unió por los laditos. Yo les tengo para decir nada más que la pelota busca siempre a la magia, ¿cierto? Y que la calidad nunca se pierde. Y hay que mostrarlo, hay que decirlo con argumentos, con argumentos. Mostremos un poco. Simplemente, vamos con nuestro bonus para comenzar. ¿Quedó claro o alguna duda? No vi nada. ¿La repetición? Mire, un taco, un taco, la pelota busca al camarógrafo, ¿cierto? Aquí junto al tablero. Quedó impávido de lo que hizo porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer. No. Y solamente se ve su tablero así que digo, ¿qué hice? Miren, miren, miren. Esto fue un bonus para comenzar nuestro especial de lujo y de magia. Es una verdadera vergüenza con la teleaudiencia de cambio de frente, que esto sea un bonus para mostrar el talento. Después de uno ver, no, no. Yo sé que en la mesa está hablando de chequera y que iba a facturar. Yo sé que en la mesa recibo nada más agravio, ¿cierto? La producción quedó con alguna duda. Míralo agarrando de la cabeza todo. Yo sé que no. Comenzamos con el número 5, nuestro top 5 de fútbol calle hoy. Especial, especial revisión al torneo de Valdioquia. Y agradecimiento a los amigos de Futo TV, el canal de... A ellos siempre gracias, a Futo, siempre gracias. Ellos nos regalan este material que organizamos en un top 5 muy importante, muy especial. A ver, doctor. Porque tiene magia, tiene definición en un sentido bien particular, una forma diferente de hacer los goles por recurso o por lujo. Número 5, en nuestro top 5 de fútbol calle, invitamos especialmente al señor Sneijder Palacio, le dicen el búfalo y es un crack. ¡Bum! Golazo definizado del búfalo con la camiseta del flamengo. Con la 10. Su equipo es LPM C13, equipo de la comuna. Se le va un poco larga, pero no tiene ningún problema con la definición. Golazo. Un día en la tarde, que no es usual que en el torneo del barrio se juegue en la tarde. ¿Les gustó para comenzar? Estuvo bien. Una muy buena definición. Muy bien. Bueno, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Tres puntos. No, no, a mí me gustó. Estuvo bien. Me parece que es recursivo el búfalo. Muy recursivo el búfalo, con un taco con pisada. Se le iba la pelota y también ahí hay que darle el crédito. Le quedó un poco larga. En el número cuatro, seguimos con magia con pisada. Uy, lloviendo. Santiago Olalla, la cancha hecha una pista jabonosa completamente. Equipo Futo FC. ¡Juegue, señor! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Juegue, hombre! ¡Juegue! ¡Juegue! Y él se la tira, se la esconde y se la despliega. ¡Arquero! ¡Se cayó allá, amigo! ¡Hágale que le dé el novio papá! ¡Arquero, ¿dónde estás? ¡Mire, mire, mire! Inventiva y ejecución de Santiago Olalla. ¡Vaya! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! Celebra ahí Santiago Olalla con Kini. En esta cancha... Era falta, señor árbitro. Sí, sí, ahí. Era falta, ¿eh? Usted sabe que sí. En esta cancha... ¿Era gallo el que estaba pintando? Era gallo. Sí, sí, era gallo. Usted sabe que sí. Las áreas de esta cancha... Sí, sí, sí. Son pintadas. Como son pintadas. Entonces, son mucho más lisas, es muy complicado, y por eso le damos el crédito a Santiago Olalla, porque toma la decisión de posicionarse bien con una pierna y tirar el taco con la otra. Los motociclistas sí que saben de eso, ¿no? Le voy a decir una cosa. Usted jamás vaya a hacer eso en el área. Por favor. Pero aquí lo puedo hacer. Por favor. Si me traen un balón, se lo pidieron. Va a tocar traer balón. Les traje recurso audiovisual hoy y no, no creen todavía. Adelante con el top ten. Número tres. Dice el recurso audiovisual. ¡Avance, señor! Le dicen, le dicen Dibu. ¡Ah, el Dibu! Le dicen Dibu. ¿Por qué le dicen Dibu? Le dicen Dibu. Bueno, es campo. Es campo. No, no, no. Jason Serna. Ya viene Dibu. Ya viene Dibu. Jason Serna es arquero. ¡Ay, defensa! ¡Ay, defensa! Es un golazo. Es arquero. Este partido decidió jugar con la banda de Kema. Es arquero. Jason Serna es arquero. Ah, y la pisa. Primero un pase sote. Y hace un pase sote. Pica al área. Mira el detalle del taco. Mira el detalle del taco. El arquero pasa derecho. ¡Ay! Se la pisa y le da altura al taco. ¡Golazo! ¿Usted se imagina donde estuviera lloviendo cómo hubiese frenado el arquero? ¡Ah, no! ¿Dónde hubiera dado el arquero después de esta jugada? Lo hubiéramos visto pasar por aquí. Hubiera pasado. Pasaba por aquí. Sí. Y entraba derecho maquillaje. El detalle es que con el taco le da altura porque arquero posicionado en el piso y viene defensor cerrando. Le mete el pie por debajo para que se levante. ¿Cómo hizo? ¡Golazo! ¿Cómo hizo? Fácil, mire, taco. Y mire cómo... Fácil. Así suena cuando te aguarices. Déjeme seguir, hombre. Bueno, adelante. En el puesto número dos. Siga adelante. Sigue la banda de Kema. El mismo equipo. Sí. El mismo equipo, pero esta vez sí aparece... ¡El Dibu! ¡El Dibu! A ver. ¿Le dicen dibujo? Y ya ahora Dibu. Sí, sí, sí. Sobre todo con el tema del mundial. El Dibu tira un lujazo bravísimo. Arranca la jugada desde la... El Dibu es quien la lleva, ¿cierto? La pisa, toca con su compañero, pica, se le va a ir larga y la define. Ya sé por qué le dicen el Dibu. Mira el dibujo, mira el dibujo. No, 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 no. Equipo del municipio de Bello. Dibujo. Dibujo. Mire, el defensa va y lo cierra. Si él define de primera, llega el defensa. Si él define de primera, llega el defensa. Mire, mira, a otra cámara, a otra cámara. Aquí se ve perfecto. Esta jugada me encanta. Aquí se ve perfecto, mire. Esta jugada me encanta. Voy. Que se intenta ensuciar un poquito aquí, pero el... Mire, no, pero como se le va a ir larga. Ay, ay, ay. Y se la tira. Mira, no look, no. Es un golazo tremendo. Con el pie, mire, con el zapato, ahí se veía. Con el zapato y todo salido y así definido. Ah, estaba Rotelli. Sí, sí, no, estaba, se lo pisaron. Ah, se le salió acá atrás en el taco. Ah, ok, ok, ok. En el talón. Sí, en el talón. En el número uno. En el número uno tenemos magia también. ¡Número uno! ¿Sí? Número uno. Magia total. Magia total. Para mí, por la jugada y por el recurso. Gerson David Ruiz, del equipo 12 de octubre. Se la lleva con carrusel. Se la define. Se la pisa y se la tira de esta. Es un golazo impresionante. Hay que jugar. Hay que jugar. Juanfe, hay que jugar mucho. Hay que jugar. Hay que jugar. Hay que jugar. Se la pisa el uno. Se la pisa el otro. ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Porque abajo se la tiró! Y el 20 se nota con el arquero. ¡Qué de los pies, amigo! Y el 20 se nota con el arquero. Nunca llegó. Nunca llegó. Es un golazo de Gerson David Ruiz. Ahora juega con San Pablo. En ese mismo con 12 de octubre. Mucha magia. Tiramos hoy. Y comenzamos con Tiago. No vuelva a hacer eso, por favor. Son los únicos que le pido. Por favor, no vuelva a hacer eso. No sé qué tanto cubrimiento de salud tiene usted hoy. ¿Está bien de la ARL? ¿Usted está bien de la ARL? De ARL, sí. Lo otro no tanto. Pero bueno. Hoy vamos a programar también a los aficionados de Antioquia, al fútbol 11, a los que les gusta el fútbol de competencia. Sí, buenísimo. Mañana, mañana a las 2 de la tarde, para toda la gente en el Urabá Antioqueño, Turbo contra Total Soccer por la categoría sub-20 del torneo nacional. Yo le tengo una invitación rápida para mañana también, porque arranca la eliminatoria del Baby Fútbol en Medellín. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a meter programación del Baby Fútbol. Desde las 9 de la mañana. A las 11. Ese partido está a las 2 de la tarde, en el Urabá Antioqueño. El domingo, ojo, ojo, Atlético Nacional en Vigado, en el Atanasio Girardot, con entrada libre. Torneo nacional sub-20. Nacional tiene un equipazo y en Vigado tiene otro equipazo, además líder del grupo. Nacional en Vigado, el domingo a las 11 y 45 de la mañana, estadio Atanasio Girardot, entrada completamente libre. Y el lunes, que es festivo, Alexis García contra Atlético Nacional.